En realidad, el desayuno escolar ha dejado mucho que desear en el sentido que la gente ha perdido la confianza. Es importante hacer un seguimiento y una fiscalización del producto, de cómo llega, de que no se rompa la cadena de frío. Eso lo hemos visto el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado. El desayuno escolar se debe entregar así que llega. No importa tanto la hora, pero que garantice de que no va a haber ningún problema, ningún riesgo en la manipulación del producto, sobre todo en que no se rompa la cadena de frío con la ración líquida. Por otro lado, algo que sí que hemos visto y que es recurrente es la variedad. Para que se tenga una idea, el presupuesto del desayuno escolar de este año es 30 millones. 30 millones de bolivianos más caros que el del año pasado. Y cuando nosotros hicimos la consulta en su momento, porque nos llamó la atención, el alcalde manifestó y su gente que este precio se había incrementado porque iba a haber mucha variedad. Inclusive mostraron unas mesas enormes con un montón de productos, que eran 55 tipos de productos. Hemos hecho el seguimiento a tres unidades educativas durante todo un mes. Para ver la variedad de los productos que se les está dando. Y están lejos de ser 55. Quedó en promesa, quedó en mentira. A los niños se les están dando no más de 13 productos en la ración sólida. De 13 a 55 hay una gran diferencia. Entonces, la promesa de la variedad no se dio, pero el gasto sí se realizó. Entonces, si se han gastado 30 millones de bolivianos más del año pasado, este año, y la variedad no ha llegado, ¿dónde está esa plata? Creo que nos deben responder. Y hemos esperado un tiempo prudencial porque ya vamos a acabar el primer semestre. Es decir, ya vamos a entrar a las vacaciones de invierno y la variedad no llegó. Entonces, el encargado de educación tiene que responder dónde están los 55 productos que ofrecieron y dónde está esa mesa de abundancia que mostraban al inicio de la gestión escolar, porque ahora se ha reducido una mesita con 11 productos. Por otro lado, hay que seguir trabajando en garantizar la calidad del producto y eso nosotros vamos a hacer como consejo municipal por lo que es lo que corresponde. En este caso, en esta unidad educativa, los padres de familia con sus recursos han construido estas aulas. Imagínense, se destaca eso. Somos el municipio más rico del país, con más recursos, más de 11 millones de bolivianos al día para gastar. Pero los padres tienen que sacar su plata para construir esta aula. Ahora, el compromiso del gobierno municipal, y eso es lo que hemos venido a ver, también hay el compromiso del subalcalde, es tratar de que esta aula pueda tener las condiciones. La empresa va a poner el piso, la subalcaldía va a coordinar para que le pongan las ventanas. Nosotros vamos a ver para el tema con equipamiento social de las pizarras y los pupitres, cosa que los niños puedan tener unas condiciones ideales para poder pasar clase y que ese esfuerzo que han hecho los padres de construir, por lo menos tenga ya una utilidad al 100%.